y qué pasa bueno nuevo vídeo en el canal hoy estoy en Illescas provincia de Toledo y bueno hemos venido a ver una una tienda una tienda muy 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 chula que os va a encantar la cual bueno ya tenía pendiente esta visita y bueno por unas circunstancias y otras no pudo ser así que bueno hoy ha llegado el día en el cual pues bueno visito esta tienda de Illescas llamada Burbujín en la cual pues bueno ahora saludaremos al gerente Alberto y os enseñaré que la verdad que tiene tiene buenos bichos mucha variedad de pez de gran tamaño de pequeño y algún proyectito pendiente muy chulo vale así que bueno vamos a ir para adentro vemos Alberto y disfrutamos de esta tienda a ver si os gusta qué tal bueno pues un placer estar en tu tienda quien y yescas burbujín y como he dicho aquí antes en el vídeo al empezarlo bueno pues venimos a visitar la que estaba pendiente desde hace tiempo y bueno hoy se ha dado el día así que bueno ya nada más entrar ya veo que es una tienda de buen tamaño y se ve muy asedito todo así que he visto que es un proyecto nuevo que estás intentando montar un proyecto de ciclos americanos de unos 2.000 litros de 2.000 litros venga pues vamos a empezar el vídeo con ese proyectito nos lo enseñas y luego ya el resto lo veo yo vale vamos para allá venga va vale alberto 2.000 litros de acuario me has dicho no bueno cuéntanos un poquito a ver qué tienes pensado aquí la idea es poner unos ciclos americanos que tenemos en la parte de atrás y son los que queremos poner aquí para proyectar un acuario más grande y que puedan seguir los ciclos americanos de buen tamaño si no me equivoco que me has dicho que bueno antes tenías aquí discos lo que ya se han vendido y ahora pues el proyecto es de grandes cíclidos y a grandes cíclidos y aquel acuario que es de 1250 lo proyectaremos para mejor cíclidos o mejor discos ese todavía estamos pensando bueno lo importante en los negocios siempre es que haya nuevos proyectos o para alberto como ya nos ha explicado este proyectito y tres cositas que hacer en la tienda yo le enseño a la gente el resto de acuario que tienes súper chulos vale perfecto venga voy viendo yo gracias no 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 bueno 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 jefe buen rinconcito eh buen rincón tenemos aquí eh mira 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 mogollón de baterías que ahora os voy a ir enseñando porque hay peces muy curiosos y que no normalmente no solemos encontrar en muchas tiendas eh fijaros empezamos por aquí fijaros al tío manolo que estanque más chulo con unos esturiones albinos de muy buen tamaño fijaros muy chulo muy chulos eh manolo si para que veáis el tamaño mira la mano la verdad que está hecho con gusto eh el rinconcito todo con piedra eh manolo si y la cascadita del agua si 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 fijaros con los cristalitos aquí tenemos aquí tenemos 15 más 15 ah bueno que tenemos al experto en vidrio 15 más 15 15 más 15 un detalle que para que no se nos escape ese detalle no la verdad que muy muy chulo eh el estanque de esta tienda muy muy bonito y luego fijaros este acuario eh bueno no le hemos preguntado a alberto si luego está cristina por ahí le preguntaremos a ver pero fijaros que pedazo de acuario con cíclidos de muy buen tamaño desde guramis, oscars, tilapias, peces loro, vamos la verdad que mola mola eh bichos de buen tamaño vale por aquí aquí tenemos las baterías vamos a ir viendo por aquí poquito a poquito hay algunas lógicamente que tienen pues bueno es más común como los cardenales los guramis y tal pero vais a ver que hay alguna batería que tiene cositas chulas 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 eh la verdad que hay algunos que tienen cositas muy muy chulas aquí los escalares mixto mix de escalar a partir de aquí sí que ya hay cositas más exclusivas super chulas ya que gobio más chulos mira que bonitos esto es como el que tengo yo en mi plantadito mira que guapo bueno aquí tenemos a cristina cristina que está ahora trabajando la hemos claro ya la hemos engañado cristina tú sabes de cuánto es el acuario cuántos litros el de si 1200 a vale yo ya se he dicho digo cuando venga cristina se lo preguntaremos vale jefe que cerebrito tienen estos peces tenemos ayer mira gracias a mi voz mira que guapo miraApp mira que guapo mira que guapo centeredo mira que guapo ves los cuchillos chulos mirad que guapo mira que guapo este guapo curiosas, la verdad que hay algunos cíclicos muy chulos tío sí, mira, aquí hay bastantes peces globo también, fijaros si hay aquí cantidad las calamitas aquí abajo con las barracudas imagino que serán barracudas que no serán muy muy grandes, pero bueno, por poquito que sea seguro tapajos estos a mí me han encantado siempre y el severum este de punto rojo, que la verdad que yo hace años sí que tuve también el severum de punto rojo fijaros aquí si hay más, Jack Dempsey Acar Azul Severum Oro el Sagica el cíclido cerradura que también he tenido la verdad que hay bastante cíclido guapo sí, sí, peces loro otro severum fijaros y bueno, pues también importante a la hora de montar nuestros acuarios lógicamente, pues un plantario como toca y en este caso, fijaros, la verdad que hay bastante plantita, se le ve muy bien se le ven muy bien las plantas la verdad que tiene bastante plantita aquí hidrófila anubias alternantera que me encanta que es la que tengo yo en mi acuario plantadito que ya me estoy haciendo un experto yo sí, la verdad que mola mola, mola bastante plantita mola y bueno pues aquí la última batería con bastante africano que bueno uno de los últimos vídeos que hemos subido al canal era de africanos al final pues oye tiene que haber, como siempre digo de todo y fijaros aquí va, pues no he tenido yo de estos madre mía apunta pala caeruleus auratus de todos venustus sí, 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 sí bueno, la verdad que es una tienda que tiene mucha, mucha variedad de pez grande mucha variedad me ha pasado mira, fijaros un mastecen velus pequeñito pero esto se hace bastante grande ahí está dentro de la comecita y reposando encima del coco bueno, la verdad que muy, muy buena pinta tiene esta tienda sí, sí que es verdad que discos tenía ahora mismo no tiene que es una cosa que sabéis que en el canal es muy característico lógicamente pero que está muy, muy, muy currada habéis visto el acuario de la entrada el de 2000 litros que está en proyecto pero fijaros las baterías con unos peces muy, muy bueno, pues muy poco común a veces encontrar en otras tiendas y mucho cíclido que nos gusta y luego lógicamente el pepino de acuario que hay detrás de 1200 litros con unos cíclidos súper grandes muy chula la verdad que está muy, muy bien muy bien la tienda la tienda la tienda pues bueno hasta aquí el vídeo de la tienda de Burbujín de Yescas provincia de Toledo y bueno espero que os haya gustado la verdad que es una tienda lógicamente con otro tipo de utensilios y alimentos para mascotas en este caso os hemos enseñado el tema de acuariofilia que es lo que nos compete ¿vale? pero bueno yo creo que es una tienda bastante grande y muy aseada lo tiene todo muy bien organizado y buenos peces la verdad que sí esperando a ver si en otra ocasión podemos venir y ver el proyecto que están poniendo en marcha tanto en este 2000 como cuando quite los cíclidos grandes del 1200 ¿vale? y bueno y si hay discos pues mucho mejor ¿vale? así que bueno espero que os guste esta tienda y sepáis que bueno aquí podéis encontrar buena calidad de peces y mucha variedad así que bueno lo dicho nos vamos viendo sed buenos un abrazo bueno Alberto y Cristina un placer estar en la tienda la verdad que nos ha gustado mucho y he dicho que volveremos cuando estén esos proyectitos en marcha a ver que podemos ver el nuevo venga pues que vaya bien nos vemos hasta luego ¡Gracias!